Empezaría a eso, a hablar en torno a esta comunidad de diversidad, y que me parece que justamente es como empezar a encontrar que estuve trabajando con GEN, que tuvo que ver con toda esta parte de encontrar esta manera de volver al fragmento mínimo resuelto, pero dándole una vueltita, un giro, que me parece que tiene que ver con esto, y que para mí el GEN condensa el fragmento mínimo resuelto, pero lo lleva también a esta noción del conversar, que todo va girando en torno a esta conversión, y que por hoy entendemos que una forma de circular eso es a través de la conversación, yo creo que la diversidad y la conversación, que es lo que estamos por ahora intuyendo, van muy de la mano, y venimos con esta idea de cómo generar este conversar, parece que ahí es donde vamos a estar experimentando y jugando. Entonces retomaré todos nuestros modos, esto que hay que decir en el WhatsApp, los vivos, los meet internos, lo que sea, los escritos, lo que vayamos como entendiendo cerca, ¿no? Me parece que nos va a posibilitar ya realmente asumir la diversidad como una parte de nuestro ser artista. Sí, y me parece que también abre ya a que vayamos viendo algunas cosas, porque ahí por ejemplo cuando hablas de GEN, empiezo a pensar que tenemos que, que ahí ya empieza a invitarnos a pensar de nuevo o a percibir de nuevo estas palabras, ¿no? Yo como que percibo también muy claramente que GEN tampoco es ya, estaba pensando en quantum, ¿no? De la mínima porción cuántica, digamos, y de que tal vez tenemos que ir hacia ese lado, ¿no? Como hacia cierto tipo de cosa que ya, que amperza, porque también siempre tenemos que pensar y tener muy en claro, percibir que estamos amperzando, ¿no? Que más que nunca vamos a estar amperzando, que vamos a estar yendo hacia un lugar que por ahora está muy indefinido en relación a una deconstrucción que recayó en una autopercepción, y que en esa autopercepción hemos encontrado cosas que vamos a estar amperzando hacia un lugar muy poco definido todavía, hacia cosas muy poco definidas, hacia palabras muy poco definidas, y también muy en eco, porque por ejemplo lo de quantum es una palabra que se está utilizando de maneras muy diversas, porque no necesariamente se está utilizando en torno a lo que quantum significa. Sí, es verdad. Entonces me parece que es una palabra muy interesante, porque es una palabra vacante que se está utilizando de diversas maneras, y que sirve también para mostrar que hay un universo del lenguaje que se está abriendo sin remedio, o sea, no tiene solución. Se está abriendo, se está expandiendo sin que nadie pueda encontrarle la forma todavía, pero se está abriendo, ¿no? O sea, cuando se habla de lo cuántico, y bueno, vamos escuchando qué dicen los físicos, qué dicen las tecnologías cibernéticas, qué dice el mundo de las energías cósmicas, qué dice, bueno, todo lo que haga lo holístico, etcétera, ¿no? Bueno, todos dicen una cosa muy distinta acerca de lo cuántico. Entonces me parece que ahí está muy firme, porque evidentemente que hay una apuesta sobre lo cuántico que está muy, muy, que viene con mucha fuerza, pero es una vacancia. O sea, estamos todos apostando a una palabra que significa, o le estamos haciendo significar, muchas cosas, muy diversas, pero nos sirve para también separarnos en ampersand, ¿no? Esa separación como extraña, separarnos en ampersand, que es como separarnos uniéndonos a cierto tipo de otras cosas, como gen, o como ciertas unidades, ¿no? Que el quantum ahora despega, porque también, por ejemplo, lo escuché o lo leí mucho en relación al fractal, ¿no? Pero es que fractal tampoco ya está pudiendo significar lo que quantum en su vacancia sí está pudiendo significar. Porque fractal está muy definido, está muy tratado, está muy usado en términos muy concretos. En cambio, quantum es una palabra que todavía nadie sabe bien, que es muy compleja desde la física, que es de donde venía o de donde viene, que es muy compleja a nivel de percepción humana, es imperceptible. Me parece que es como una problemática que se está abriendo ahí, ¿no? Como de que podemos nosotros también empezar a abrir cierto tipo de indefiniciones, tratarlas definidas a partir de percepciones de palabras vacantes, por ejemplo. Me gusta porque, bueno, porque sabíamos que íbamos a entrar en esta dimensión diversidad y que vamos a empezar a como a... No sé si vamos a poder estar tan paso a paso, no digo que estábamos lineales, pero un poco sí, y que vamos a empezar a entender esta... Como que estamos adentro ahora y tenemos que salir de vuelta a la carne al platón para encontrar qué forma tenemos, ¿no? Me parece que estamos de vuelta en ese estadio, que tenemos que... Vamos a estar yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo y re... ¿Cómo se dice? Tratando de percibir este estadio. Así que me parece súper desafiante, no tengo ni idea cómo vamos a... No, 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 tampoco, no. No, quizás sea muy experimental esta etapa. Y... Sí. Esto es... De alguna manera percibo también como que nos está invitando a soltarnos ahora, ¿no? Ajá. Soltarnos más creativamente, a hablar un poco más surrealistamente, a establecer las lógicas de una manera volumétrica, a cierto tipo de percepciones guiadas también por la intuición. Me parece que eso es a lo que vamos a ir a empezar, ¿no? También, en el primer tiempo creo que va a ser mucho trasvase, ¿no? Va a ser como ir y venir, ir y venir, a ser incluso una... Como gestos muy comparativos, aunque sin intención de que de eso salga nada, ¿no? Pero esto, o sea, quantum con gen, parecería que de repente los ponemos como en una situación de opuestos o de enfrentados. Y en realidad es que la idea o la percepción es que sean un continuum, ¿no? O sea, que gen y quantum sea un continuum, que sea un ampersand. Sí. Entonces, eso es lo que creo que nos va también a ser muy interesante de empezar a... a elaborar, que es ese continuum, que también nosotros venimos de que de una cosa pasamos a la otra y si bien hemos venido ampersando, es como eso, bueno, una en la migración del ser artista, una artista que pasa a otro estadio tiene como una especie de tinta superadora en pos de nuestro propósito de diversidad. Pero cuando ya hemos llegado a la diversidad ya estamos ahí. Entonces, ya no necesitas el superador, pero tampoco, por supuesto, puede quedarse en el mismo punto porque inevitablemente estamos avanzando hacia algún lado. creo que es eso, ahora sí nos vamos a tener que percibir y amigar en cierto tipo de incertidumbre pasada por el cuerpo, esa incerteza, ¿no? O sea, nos vamos a tener que amigar con eso que no sé muy bien qué va a pasar. Tampoco sé si, a diferencia de cómo veníamos, que era, bueno, salgamos del artista-autor, vayamos hacia un transartista en pos de la diversidad. O sea, hagamos todos los pasos, busquemos todas las posibilidades, comprender claramente, comprendamos claramente cómo eso se da, cómo eso se percibe, cómo se deconstruye, etcétera. O sea, pero ahora que hemos llegado acá, es que no sé bien ni siquiera qué íbamos a hacer acá, digamos, porque el objetivo se marcaba por el propósito, que ahora el propósito está acá, digamos. O sea, estamos ya en el, estamos ya en la diversidad. Claro, o sea, ahora, bueno, y ahora qué, ¿no? Es eso también que decíamos, bueno, después de deconstruir y autopercibirnos, ¿qué sigue? ¿Cómo es lo más cósmico, no? Yo siento que es un poco eso, es como, bueno, ya te soltaste de todo, ahora estás como flotando en una apuesta volumétrica. No sé, ¿no? Sí. Creo que antes entendíamos las migraciones también como un cambiar la piel, ¿no? Una cosa media orgua, mariposa. Y creo que ahora va a cambiar el concepto migratorial. Hay un movimiento, pero no sé cómo va a ser ese movimiento. Y estoy pensando que es como que nuestra matriz, siento que como hemos llegado a la diversidad y de repente es un agujero negro, que, no sé, tenemos que como, tenemos que darnos esta posibilidad del, del, ¿cómo se diría? Esto que decías también la otra vez, del conversar, contemplar y la curiosidad, como tres, creo que son los tres, tres datos o no sé qué, que nos van a acompañar y que nos pueden llegar a guiar un poco o a canalizar en esto que vayamos como percibiendo y contemplando. Bueno, yo creo que ahí está el quantum. Tal vez esa es la medida mínima de la diversidad, o sea, partir desde ahí, ¿no? Después no sé si será solo eso, porque evidentemente también la diversidad hay muchas, hay muchos, este, hay muchas medidas mínimas. Ahí cuando estaba estos días escuchando acerca de Bowie, que te conté, David Bowie. Sí. En un documental ha estado buenísimo porque hablaban de su relación, como que siempre se ha dicho y siempre se sabe un poco, pero hablaban como más profundamente, es decir, de su relación con lo extraterrestre, que él tenía una muy fuerte conexión con cierta cosa extraterrestre, ¿no? Que, bueno, está como muy insignada sobre ciertos clichés de los años 70, de los años 80, pero que él iba mucho más allá, ¿no? Y que básicamente lo que, lo que es, esa percepción que él tenía de lo extraterrestre es esta percepción que en algunas series, por ejemplo, ha aparecido en algunas películas, que es que lo extraterrestre no es humanoide, que lo extraterrestre no es antropocéntrico en su naturaleza representativa, que lo extraterrestre no es en el tiempo, pasado, presente, futuro, y el espacio que eso genera. Que hay toda una posibilidad en lo extraterrestre que tiene que ver con un multiplano, con una capacidad del espacio exterior a la Tierra tener muchos, muchas existencias superpuestas, existencias correlativas, existencias simultáneas, y que todo esto genera un tipo de ser, un tipo de existencia, que no es como nosotros la imaginamos, ¿no? No tenemos imaginación, tenemos que volver a imaginarla, o tenemos que empezar a imaginarla. En el caso de David Bowie, él empezó a imaginarla, por eso también eran sus, en algunos casos sus letras, o sus recitales, o su ropa, todo lo que hacía con la moda, de sus trajes, y de su modo de vestir, el maquillaje, bueno, eran como formas de catalizar percepciones de eso, que cuando lo sacás de la representación de lo extraterrestre antropocéntricamente, se va a otra, a otra dimensión, ¿no? Va, entra en otra dimensión de la representación, que para él también era un poco surrealista, ¿no? Era muy onírica, era muy, muy también de esta, bueno, representación post-hippies, ¿no? Del uso de sustancias, o de plantas, y lo que te pasa con eso. Yo pensaba en unas series, ¿viste? O películas que hemos visto, no sé si te acordás de una serie, que creo que vimos juntos, que era una de una mujer que va, una capitana, digamos, de una nave, que van en búsqueda de cierto tipo de cosas en el espacio, ¿no? Va, muchas cosas, entre ellas vida, con el fin de encontrar un planeta, o alguna, algo, algún algo, donde la humanidad se pudiera en algún momento desplazar, ¿no? O sea, la vieja idea de, bueno, rompimos todo en la Tierra, no funciona más, nos vamos a vivir a un planeta diferente, y empezamos nuevo, porque acá no se puede vivir más. Pero, en el medio de eso, bueno, empiezan a encontrar, por ejemplo, vida extraterrestre, pero que no tiene nada que ver con nuestra noción de la vida, porque no se da en un solo plano temporo, temporo, temporo espacial, digamos, tiempo espacial, porque no se da en un razonamiento, porque no se da de una manera limitada a la percepción de una sola, composición orgánica, bueno, etcétera. Y es muy interesante, porque van desplazando justamente esta noción de que cuando empezamos a buscar esa diversidad, estamos planteándolo desde un lugar conocido, y la diversidad es totalmente desconocida, porque no hemos vivido nunca en diversidad todavía. O sea, hemos tenido apenas unos rasgos de convivencia entre un par de especies, pero en la diversidad no hemos vivido nunca, ¿no? O sea, como seres humanes. Otras, tal vez no sé, las plantas, supongo, creo que es lo que más, claro, me parece que pueden estar viviendo en diversidad, ¿no? Donde hay otra, otro. Pero bueno, no sé, como que me viene esto de las series estas, o de las películas. Hay, como hay datos de, hoy también hablabas de Bjork. Sí. Los tomaría un poco, porque creo que hay dentro de los músicos como una posibilidad de conexión, de resonancias con otros planos, que no hemos encontrado en los artistas plásticos en general, y creo que hay alguno que puede estar interesante, y eso por un lado pensaba de Bjork, con toda esta investigación de los hongos, que hay como toda una, digo, para empezar con, quizás, con algo que nos vaya, sí, siendo más cercano. Y este fin de semana empecé con una serie, que como me pasa con todo lo que veo, la odio, pero la tengo que terminar de ver, que, que se llama Caos, y, es graciosa porque es, es la historia, o sea, sería, la historia y el presente de los dioses del Olimpo. Y que los dioses del Olimpo, o sea, en la actualidad, como están dialogando con la humanidad, y los dioses del Olimpo, muy conectados con el antropocentrismo, ¿no? Sí. Con la dimensión humana. ¿Y cómo empiezan a caer, cómo ellos empiezan a desintegrarse y caer en un loop? Porque empieza a aparecer la pregunta, ¿qué pasa si existen otros dioses que nos están como, regulando otras energías que están incidiendo en esto que yo creo que soy el absolutismo del todo? Y me parece como interesante, o me parece interesante porque empiezan a caer ciertas cosas, que, te voy a decir una cosa, no sé si realmente condice con la serie, pero es lo que yo voy como, paralelamente como creando en mi cerebro, que por un lado, es así, o sea, te digo los datos que para mí me parecieron interesantes, que van como siendo los contradictorios, y que empiezan a aparecer como con Instagram en duda existencia, que por un lado ellos, los dioses, también nacen con una profecía, y las profecías las escriben estos grandes sacerdotisas o sacerdotes, que son los que te escriben cuando naces, casi que como tu carta astral, por decirlo algo así, pero está como condicionado con la idea del destino de alguna manera, como que no vas a poder escapar de esa profecía. Y los dioses nacen con esa profecía. O sea, en un momento, claro, el tema es si ellos pueden desviarse de esa profecía, si tienen esa capacidad. Entonces van como, como que van tratando de romper con ese primer dato. El otro dato es que dicen que los dioses se alimentan, los dioses del Olimpo, se alimentan de la energía de las almas humanas. Y ahí va, hay no sé qué momento, como que no quieren, no quieren, no quieren como, tener una relación tan directa con los humanos. Estoy diciendo una bestia, pero no se quieren alimentar, entonces matar al humano y comer el alma humana. Entonces la transubstancian en un espacio que eso se convierte en agua y ellos toman agua. O sea, el agua del no sé qué, el meandro o algo así. Pero todo eso nace de las almas humanas que las meten en un estadio de la nada. Crean la nada. Y entonces todos los que creen y generan la gran mentira a los humanos. Los humanos creen que se reconvierten, vuelven a ser otras almas, pero en realidad alimentan a los dioses y entran en este estadio de la nada. Y en ese estadio de la nada también empieza a aparecer algo muy interesante, que es que la nada en sí misma no genera energía. Entonces no es nada. No es un infinito de algo. Entonces aparece también como esta otra lógica que empieza como a desbarajar la idea de que ellos son los dioses del todo, digamos, a la totalidad. O algo interesante, y empiezan y generan como esta noción del caos que en algún momento empieza como a desbaratar todo y deja todo como en un lío, que tienen que empezar a ver como un miércoles lo solucionan. Y digo, bueno, es un poco esto, ¿no? Es como cuando ya entras en una cierta noción, como por ejemplo esta que dijimos, siempre nuestro propósito era la diversidad, y al estar en la diversidad... Claro, que yo creo que también es lo mismo que está... ¿Qué es lo que está pasando con las tecnologías, con las cibertecnologías hoy? O sea, es la misma descripción. De alguna manera también es que nos han puesto en ese lugar, o sea, nos hemos puesto, o sea, se ha dado esto de esa situación también, de que de repente el desplazarnos del centro y al empezar a compartir con otras cosas, nos pone también en una situación de cierto tipo de cuestiones que son muy poco probables, pero que pueden estar pasando. O sea, también esta vuelta sobre lo mitológico, ¿no? Sobre lo mitológico, cierto tipo de historias, como esta que contás acerca de esta serie de caos, que te llevan a pensar que también estamos tal vez desplazándonos a un lugar en donde este tipo de cosas van a ser las únicas formas de poder, con el lenguaje, dar a conocer lo que nos está pasando. Porque no va a haber otras formas, en tanto las lógicas, o en tanto cierto tipo de cuestiones más mensurables, más normalizadas, va a ser muy difícil, porque, por ejemplo, pensaba en las inteligencias artificiales y el ser humano en torno, por ejemplo, a una metáfora con, a ser metáfora de esta serie de caos que está contando. Bueno, ¿quién es quién, digamos? O sea, las inteligencias artificiales son los nuevos dioses del Olimpo o son los seres humanos desplazados los nuevos dioses del Olimpo que nos vamos... ¿Quién se va a nutrir de qué cosa? ¿Y cómo vamos a generar eso? Porque evidentemente algo de eso, de ese caos, estamos empezando a vivir. O sea, esto está siendo así. Acá va a haber algo que vamos a empezar a... Que bueno, que es lo que vamos a empezar a percibir con mayor claridad de lo que se nos viene diciendo e insistiendo desde hace muchísimas décadas. Que de alguna manera vamos a hacer alimento para las inteligencias artificiales, en este caso ahora, que van a dominar todo, digamos, pero que no va a ser de una manera por encima de nosotros, sino que va a ser conjuntamente con nosotros. Pero, ¿de qué forma? ¿No? Porque los dioses del Olimpo tienen eso también, ¿no? Que nunca pudieron ser dioses en sí mismos sin la conversación constante con los humanos, ¿no? Que es como una idea muy distinta a otros dioses, porque hay otros dioses que existen por sí mismas y después, en este caso, o siempre están por encima o desplazados, separados de los humanos. Pero los dioses del Olimpo tenían esa posibilidad, ¿no? De ser unas figuras que estaban más allá de los límites de lo terrenal, pero a la vez no podían desapegarse de eso, ¿no? Se nutrían de eso de muchas maneras y, bueno, después lo que pasa con los mitos en general, ¿no? De que es este cruce de los dioses con los humanos, ¿no? Dioses y humanos cruzándose y generando estas bestias mitológicas, estos monstruos mitológicos, estos personajes hipercomplejos mitológicos, ¿no? Sí. Un poco que creo que eso también es lo que está pasando ahora. ¿Qué es lo que empieza a suceder, por ejemplo, cuando nombrabas a Dior, yo pienso en esto, ¿no? Que ella viene percibiendo esto, porque viene percibiendo, no sé, desde el... Con la música, tal cual también lo dijiste, ¿no? Que la música parecería que tiene esa posibilidad de alguna manera atravesar una quinta pared de algo, no sé qué pared es, pero como atravesar cierta cuestión que en la escena de la vida te pone en otro plano, ¿no? Y pensaba Bjorg con sus estudios de los, por ejemplo, de los volcanes y del sonido de los volcanes, que estudiaba el sonido de los volcanes y desde ahí hacía música y con eso hacía música y con... A eso lo... Lo generaba con otras cosas en una transversalidad que era una música que no era ni el sonido del volcán ni el sonido de una orquesta filarmónica, pero estaba hecho con algo de eso, ¿no? O de esto cuando ella pisa piedras y graba el sonido de cuando pisa descalza a piedras, o sea, ese tipo de cosas y conexiones que también viene desde hace mucho en su trabajo, en su obra, en su labor, viene manifestando este... este estadío también de cierto tipo de transversalización Ampersand, ¿no? Sí. Con Bjorg está bueno por ahí empezar, creo que Bjorg y David Bogue pueden ser interesantes. Bogue también, tal vez no tanto en términos de esa experimentación con la música, pero sí la experimentación con todo lo otro, porque él experimentó con todo lo otro, en principal con la imagen de un cuerpo, ¿no? Con la imagen de una existencia, de cómo se plantea ser la imagen de un ser vivo. creo que Bjorg en eso apuesta, porque es una ferviente seguidora de Bowie, apuesta a ir a cómo suena lo transversal vivo, ¿no? A cómo es en la música lo transversal vivo, a cómo es una relación de la música con un montón de otros factores que catalizan en la música, pero que no necesariamente por eso son solo música. Sí. Me gusta, me gusta que empecemos por ellos, o sea, que vayamos como encontrando algunas pistas, curioseando, y me quedo con esto, que me encantó, esta medida de lo mínimo entendido como un cuantum, como el cuantum, y que el cuantum está alimentado por esta búsqueda curiosa, la curiosidad, la contemplación, y la conversación, parece que por ahí podemos como ir encontrándonos. Curiosidad, contemplación, y conversación. mira, 13. Sí, 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 sí. Sí, creo que está bueno, que está bueno que por ahí podemos empezar por acá, porque también, por ejemplo, el caso, pienso, de Bjork, creo que, bueno, en el caso de David Bowie también habría que ir un poquito más profundo con Bowie por algunas otras áreas de Bowie, ¿no? De su área de la representación, esa relación que él tenía muy expandida con el teatro, que básicamente era su mayor fuerza artística, ¿no? la performance, ese juego, ¿no? del arte-vida puesto sobre el presente. Pero yo creo que podríamos empezar con Bjork, más que nada, esta también, esta búsqueda justamente, ¿no? de curiosidad, contemplación, y conversación. Me parece que si podemos arrancar buscándole a Bjork este lado, por ejemplo, en torno a curiosidad, contemplación, y conversación, en pos de la diversidad, a ver, ¿cómo estuvo Bjork en los últimos años haciendo, existiendo, siendo? ¿Cómo estuvo presente? Porque creo que ahí está bueno poder empezar a hacer esa, a cotejar, ¿no? Tal vez a trasvasar de lo que estamos nosotros percibiendo de la diversidad y esta gran pregunta, ¿no? Esto que también decíamos, bueno, la diversidad son preguntas, no son respuestas, no son afirmaciones, no son definiciones, no es identidad, la diversidad son preguntas, son preguntas que no, que tampoco entran ya en la calidad de preguntas, porque no hay parámetro, no hay su, no hay respuesta, entonces no hay binario, ¿no? Son preguntas porque no tenemos en este momento otra palabra para decir, pero es algo algo más que parte de la pregunta y se va a empezar en alguna otra cosa, no en alguna otra expresión. Y yo creo que Bjork... Sí, que tiene que ver con preguntas que generan otra pregunta, por eso es como... Eso, eso, que yo creo que es esto de los dioses que vos contás, ¿no? Dioses que evidentemente cuando se se auto perciben es 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 innegable que hay otro dios. ¿No? que hay dioses de dioses de dioses de dioses de dioses porque llega cualquier tipo de abstracción en ese sentido nos ha llevado al menos históricamente, no sé si ahora podremos ir hacia otra manera, pero históricamente nos lleva a los ciclos de la existencia, ¿no? o sea, cualquier dios tuvo un punto de inicio previo, llamémoslo lo que sea, el completo, el todo, la nada, lo que sea, de donde aparece, ¿no? por el Big Bang, porque nace una energía, no sé cómo, porque, bueno, tantas teorías que hay, pero hay algo antes del algo, ¿no? hay alguna cosa antes del algo, del quantum, hay algo, pero ahí es donde se arma la espiral, porque en realidad es lo constante manifestándose en distinto tipo de expresión, pero al fin y al cabo de lo que estamos hablando es de algo constante que no tuvo principio, porque tampoco tiene fin, porque tampoco hay tiempo marcando eso, porque no hay espacio marcando principio, fin, es un constante, es otra dimensión, que creo que es donde se da la diversidad, ¿no? que tal vez es donde, por ejemplo, el caso de Bjork o de David Bowie hacen pie para cierto tipo de expresiones, ¿no? en eso constante, yo pienso, por ejemplo, el caso de Bjork cuando experimenta también, con todos estos elementos naturales de Islandia y de toda su cultura y folclores, ¿no? claro, lo que ella manifiesta es que Islandia estuvo tan aislada durante tantísimo tiempo, ¿no? que además ni siquiera era un, no era ni siquiera un país soberano, digamos, no era, en los años 50 creo que empieza a ser un país, o sea, era un lugar muy particular, muy aislado, que vivía muy hacia adentro de una relación estrecha, complejísima y difícil con la naturaleza que una naturaleza extremadamente agresiva, sí, entonces ella un poco que habla de esto, ¿no? de ese continuum en el que no tenés principio o fin, tenés una percepción de la vida muy diferente a como se percibe en otros lugares de la Tierra, y ella viene de ahí, de esa percepción también, por eso su, por ejemplo, una cosa que también siempre recuerdo de ella es el tema del ritmo, ¿no? de cómo su ritmo, la cadencia y cierto tipo de movimientos que hay en su música no recuerdan a nada, digamos, ¿no? es como porque están dados de un oído que ella tiene acostumbrado a ciertos sonidos de una naturaleza muy particular que es la de Islandia, la de Reyjjavik específicamente, ¿no? que es un lugar rarísimo, entonces, esto, ¿no? como, pienso en eso, como David Bowie buscaba cierto tipo de cosas en el mundo exterior, en el universo exterior a la Tierra, cierto tipo de percepciones que catalizaba o incluso diría yo que canalizaba en su música y en sus puestas en escena y Björk a partir de eso encontró ahí un canal para canalizar lo que ella había vivido en esa especie de lugar extraterrestre que es Reykjavik, ¿no? que es Islandia, que estuvo aislada hasta los años 50 y bueno, por supuesto que hasta mínimo a los años 80 cuando ella era una niña estuvo aislado porque no había casi comunicación con ninguna otra parte de la Tierra. Ese después después de que hace dos o tres discos, creo que en realidad tres discos que saca su primer disco solista muy ya presente y muy bueno que es de Ebud recién se va a Londres y empieza a experimentar con el mundo occidental. no lo conocía. O sea, ella estaba haciendo música desde un lugar muy distinto, un parámetro muy distinto y creo que es un poco lo que también hacía David Bowie que es lo que todavía queda en la duda. Bueno, ¿de dónde sacaba las ideas que sacaba David Bowie? De que estaba en un parámetro muy distinto porque se conectaba con eso que para él es una cuestión de fe que era lo extraterrestre, ¿no? Era eso de, por ejemplo, también de 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 la odisea del espacio, por ejemplo, ¿no? De Stanley Kubrick, esa película que también es eso, es esa noción de que cuando te salís de la Tierra y estás buscando cierto tipo de cosa que es espacial, que es cósmica y llevas un parámetro para encontrarlo con la forma, la manera, los tiempos, etcétera, de la Tierra, se te hace muy difícil porque está ahí pero no está así, ¿no? Agujeros negros, agujeros de gusano, toda esta idea, ¿no? multidimensionalidad, galaxias simultáneas, esto, ¿no? Creo que el punto es que ahí en este, en todas estas cosas donde se empieza a percibir, o al menos para mí es como una sensibilidad que se activa acerca de lo diverso, que por ahí está lo diverso. Sí, el tema va a ser, ¿cómo se dice? y a esa sensibilidad cómo la ecualizamos para percibirla como humanos, ¿no? Bueno, yo creo que primero me parece que estaría buenísimo que podamos acercarnos a este tipo de cosas. Sí. supongamos Bjorg, David Bowie, Stanley Kubrick con esta película, pero que me parece que es clave, algunas de estas series de que nombramos, me parece que esta serie caos está buenísima en ese sentido, que también podemos utilizar esta otra que en este momento que no me acuerdo cómo se llamaba la que te decía de este viaje, ahora ya lo voy a buscar porque no la busqué y no me acuerdo cómo se llama, tiene una sola palabra como condición o conexión, algo así era el nombre, es de Netflix, no sé si te acordás, la hemos visto. No, no me la acuerdo, no me la acuerdo, o sea, tengo como mucho tiempo, te diré que hace como dos años por lo menos, supongo, antes de ver la película del avión, que esa también está muy buena. Me ha visto. ¿Cuál era, perdón? Manifiesto. Manifiesto. A ver si por Manifiesto, si por ahí no la podés encontrar, yo ya la voy a buscar porque ahora en este momento no sabía ni cómo buscarla, pero la hemos visto. Es una película. Es una serie, es una serie que está sin terminar, es de estas series típicas que quedan como en un limbo que no continuaron, no sé qué pasó con esa serie. ¿Se acuerdan que no teníamos esta esta película del lenguaje con los extraterrestres? Ay, ¿cuál era esa? ¿Te acuerdas que yo te decía que estaba buenísima porque era como esta chica que se comunicaba desde otro lugar? Que era... Esa también, ¿ves? Mirá, es... No me acuerdo de lo que llamaba. Bueno, tenemos que empezar por ahí. Creo que esto de cómo empezar a catalizar esto es mirando este tipo de cosas que me parece también un... un amversar aquella noción del... del ciberpunk, ¿no? Es como volver un poco al ciberpunk también y amversar un poco aquello después de tanto que ha pasado. Pero me parece que está ahí, ¿no? Como que hay algo que... que es... Bueno, a ver, percibamos lo que está pasando que estamos de alguna manera intuyendo, empecemos a percibirlo con más intención, intencionemos percibir lo que está pasando, tratemos de catalizar y de ahí encontremos una medida para vivir y convivir con ello, que sería la medida de lo diverso, digamos, ¿no? O sea, bueno, cómo vivir lo diverso mientras que esto no sea completa diversidad, porque evidentemente un poco es lo que pasa con Bjork o con David Bowie, que me parece que todo lo que estamos nombrando son como los... los arquetipos más fáciles de comprender que, bueno, se ven realmente muy raros en la realidad, siempre son un tipo de queer muy complejo y sofisticado, ¿no? Sí. ¿Cómo hacer para vivir de una manera diversa sin también entrar en cierto tipo de exclusividad queer sofisticada? Porque evidentemente Bowie y Bjork no... Bueno, esas formas son bastante poco posibles en lo cotidiano y van a ser muy poco posibles todavía por mucho tiempo. Entonces, creo que nuestro gran desafío o nuestra gran invitación es a eso, ¿no? A encontrar esos parámetros pero después ver cómo generamos una medida de lo diverso que nos permita ir entablando una relación de diversidad potencial con el mundo sin que por eso nos aislemos, ¿no? Porque de alguna manera David Bowie y Bjork se vieron aislades, ¿no? O son casos aislados. Después, obviamente, ninguno de los dos casos son personas que se han vivido aisladas porque por supuesto que han encontrado muchas más fortalezas que debilidades en esto que han estado buscando y que están buscando en el caso de Bjork. Creo que algunos otros personajes, no sé, de la música en este momento se me viene a la cabeza Michael Jackson vivió mucho más aislado, ¿no? O sea, es un friki que ya no es de este queerismo, es de una frikidad aislante, ¿no? Un friki aislado que, bueno, que fue también hiperinteresante, seguramente también en Michael Jackson podríamos encontrar mucho de todo esto, pasa que es eso, ¿no? Como mucho más apegado y sujeto a un antropocentrismo que en el caso de Bjork o en el caso de Bowie están tratando de desplazar constantemente. Creo que Bowie lo está tratando de desplazar a lo extraterrestre, a lo por fuera de la Tierra, a lo cósmico y Bjork lo está tratando de desplazar a la multiespecie, ¿no? O sea, está constantemente buscando desplazar su antropocentrismo a un carácter multiespecie. Sí, me encanta. Michael Jackson creo que no, Michael Jackson creo que siempre está de un lugar antropocéntrico viviendo... Es que podríamos, viste que dentro de lo que nosotros veníamos como intuyendo de los transartistas estos queer, freaky, nerd, lo que sea, estos peyorativos que siempre aparecen en la sociedad de los chamanes, las curanderas, esto que veníamos como siempre... Acá me parece algo que... que no sé qué nombre de Juan Dria Bjork en ese sentido, porque tiene esta cosa de extrañeza, pero todavía no sé qué rol social está ahí como generando. Bueno, tal vez por eso es que habría que escucharles un poco más. Me parece que ahí es donde hay que investigar ahora. Sí, me gusta, me gusta. A escucharles, a ver qué dicen, por qué hacen lo que hacen, cómo lo hacen, cómo viven a partir de eso, cuál es su percepción del mundo, porque obviamente también poder nosotros trasvasar eso a nuestra percepción de la realidad, ¿no? O sea, cómo... Porque, bueno, seguramente son percepciones de la realidad que nos van a dejar también en lugares muy... muy potenciales. pienso en el caso tanto de David Bowie como de Bjork, es muy potencial lo que dejan abierto. Después, bueno, insisto, ahí es donde vamos a tener que encontrar o seguramente nos vamos a encontrar con algún tipo de medida que nos va a plantear esto. Bueno, excentricidad o una combinatoria ampersand con la posibilidad de conversar con la realidad común que todavía por mucho tiempo va a ser antropocéntrica y entablar algún tipo de transversalidad, ¿no? Sí. Me gusta, me gusta. Estaba anoche justo vi... Esto para ir diferenciando, pero vi la serie de lo mía. ¡Ay, qué bueno! Yo la había empezado a ver en algún momento. Es cortita, pero es la historia del juicio, digamos, que tú lo comías. Sí. Y pensaba que, bueno, también fue toda una apertura en torno a la forma queer, digamos, pero en torno a la identidad. Sí. El tema ahora es queer en torno a la auto-percepción o la percepción o esto multiespecie que hay donde me parece que vamos a encontrar... O haremos como... Que me parece interesante como irlo contemplando o en torno a esta... A tratar de como entendernos en frecuencia, ¿no? Y nuestro rol social dentro de eso, porque es esto de entender una manera de estar en el mundo y conectarse con el mundo y con el universo y los cosmos, pero a la vez con esta función social de cómo dialogamos o cómo conversamos o cómo aportamos o cómo no sé qué con la existencia. Claro, claro. Que ese es el tema. Creo que ahí está el tema. O sea, ese amperzar que que nosotros tenemos que encontrar porque yo creo que sobre la la diferencia entre lo antropocéntrico y por ejemplo la diversidad es algo que venimos viendo cosas muy concretas que existen. Existen cosas diversas o que han apostado a la diversidad o que están apostando a la diversidad y que a partir de eso están generando distintos tipos de situaciones de cuestiones que son están muy presentes pero no dejan de ser excéntricas no dejan de ser por fuera de lo posible no dejan de ser algo muy difícil de experienciar y de vivir. Creo que por eso ahí es donde me encanta esto que estás diciendo porque es eso es bueno a ver la diversidad está aquí entrando con la era de acuario inevitablemente y de una forma que va a empezar a tener su presencia considerable pero si no vamos haciendo algo para que eso empiece a trasvasarse a conversar y más es que no vamos a tener la la en todo caso en el mejor de los casos vamos a tener la convivencia de mundos o de universos o de realidades separadas en un mismo ámbito digamos es un poco lo que nos viene pasando también de que venimos viviendo en la humanidad la gran crisis de tener mundos adentro de este mundo absolutamente diferentes separados irreconciliables imposibles ni de conversar ni de trasvasar ni de lograr influencias mutuas etcétera sino que separaciones absolutas en todo caso tolerancia pero es que ahora eso es lo que tenemos que buscar que no haya tolerancia que haya conversación que no haya separaciones de centro periferias o lo normalizado y lo extravagante que haya conversación que es lo que creo bueno viene el el cyberpunk ¿no? creo también que es lo que vimos y me retumba ¿no? que viene intentando también ¿no? o sea que también viene convergiendo ahí una búsqueda mira que encontré la serie se llama another life no la vi si si la viste después te vas a acordar a ver mira o por lo menos hemos conversado mucho esta serie en algún momento pero hace mucho no me acuerdo cuánto fijate porque vas a ver la imagen de ella que es la capitana de la nave creo que vos me la contaste pero yo nunca la terminé de ver pero la empezaste a ver yo recuerdo que la hemos estado viendo juntos que fue antes de la del avión que nunca me acuerdo cómo se llama este manifiesto manifiesto este es muy interesante porque esta justamente y toma el guión toma el el núcleo de problemática que propone Stanley Kubrick con la odisea del espacio con 2001 odisea del espacio que es esa el desplazamiento que se genera en la representación de lo que está por fuera de la tierra cuando cuando fehacientemente concretamente salimos de la tierra cuando salimos de la tierra que es la gran el gran mito sobre los extraterrestres y la NASA y todo esto el gran mito urbano bueno que vieron que nunca nos contaron o que percibieron que les pasó que nunca nos contaron porque no tenemos capacidad de comprender y de entender lo que por fuera de la órbita de la tierra empieza a ocurrir que Stanley Kubrick manifiesta desde un lugar extremadamente siniestro y que este tipo de series retoman que es esta cosa como de algo que está ahí pero que no no tenemos lenguaje no tenemos modo de expresarlo no tenemos modo de comprenderlo de imaginarlo pero está ahí y esta serie está muy buena por eso porque tiene ese giro está todo el tiempo encontrando lo que busca pero no de la manera en que se imaginaban que era está bueno está bueno me gusta que volvamos acá y está bueno me parece que está interesante en ese desplazamiento que bueno justamente porque bueno movimientos como el cyberpunk manifiestan en torno a cierto futurismo a esa idea de también ciertas nociones no necesariamente las más cibertecnológicas si no pienso en la misma en nuestra querida se me acaba de ir Donna Haraway en nuestra querida Donna Haraway y sus planteos o sea que no son planteos sobre lo extraterrestre son planteos sobre otras maneras de apostarle a la diversidad de la vida en la tierra que no está no está hablando de algo que está por fuera de la tierra está hablando de lo que pasa aquí cuando expandimos los los modos de comprensión de percepción de intuición y sobre las lógicas y sobre las lógicas mismas de eso en por ejemplo lo académico o sea cómo expandir algo tan duro y tan cerrado permitiendo simplemente que podamos conversar con otras opciones ni siquiera ni siquiera es más que eso ¿no? Donna Haraway no creo que que plantea ninguna otra cosa más que eso bueno conversemos con otras opciones me gusta me gusta que vayamos por ahí sí me gusta me gusta me dieron van a ser conversares con silencios sí preguntas abiertas sí y porque es como que sí va a ser mucho que es quizás volver a mirar todo lo que hemos visto pero a partir de esta de esta especie de contemplación ¿no? esto de de ponernos en para tratar de conectar con otra sensorialidad también otra sensibilidad sí y sin caer en la ciencia ficción que creo que ahí es donde o sea sin caer todo lo que nos dé la gana o que podamos o que resulte sí pero me refiero a que no es que no va a estar ahí el eje motor creo que en el cyborg o en sismatrix nos servía nos servía imaginar el futuro hoy creo que no nos sirve mucho la imaginación en ese sentido no como que vamos en realidad va a ser por generar esos canales para sensibilizarnos desde otro lugar y después ver cómo la ecualizamos para poder transmitirlo pero en realidad es abrir esta sensibilidad para poder descubrir estas frecuencias que hoy no vemos no miramos no sentimos no contemplamos no contemplamos bueno ahí también hay algo que está muy interesante la contemplación me parece que también es una herramienta muy interesante para la diversidad porque en la contemplación hay una apertura a dejarte intervenir por un montón de otras fuerzas o existencias o realidades o planos no sé energéticos etcétera lo que sea ¿no? cuando uno contempla se abre a eso se abre a que a que empieza a compartir lo que está percibiendo con un montón de otras cosas que no necesariamente nos están ocurriendo ¿no? entonces me parece que la contemplación también es una es una clave ¿no? que bueno ya lo habíamos dicho curiosidad, contemplación y conversación porque la contemplación es una clave hay algo de la contemplación en la forma de la palabra que tiene que ver con templo y que tiene que ver también con esa sensibilidad de cierto tipo de de quietud que en algunos casos es más fácil de entender como religiosa pero no sería ese el término ¿no? pero cierta quietud donde donde uno se deja del del antropocentrismo ahí estoy hola me fui yo se perdió mi conexión ahí está ahí estás bueno no sé por dónde íbamos no esto de la palabra de contemplación que viene con el tema del templo a mí se me viene el tema del templo y templar pero en el templo también pensaba vamos a tener que activar una curiosidad quieta sí que me parece que es como interesante y raro ¿no? porque la curiosidad generalmente la hemos dispuesto desde una dinámica de movimiento constante y ahora vamos a estar curiosos pero en una quietud en un silencio que no lo hemos experimentado claro porque también es esto ¿no? que el antropocentrismo tiene mucho de esto que viene de afuera hacia adentro de que nos identificamos en la imagen externa de que nos reconocemos en el espejo de que bueno todas estas cuestiones ¿no? que también vienen incluso de los mitos y tanto más pero hay algo que tiene este tiempo que va con eso que es un hacia adentro por eso también lo del quantum es interesante porque la idea del quantum a diferencia del gen no es relativa a una evolución es es transversal a su propia condición o sea el quantum es es una constitución transversal a su propia constitución porque no tiene que evolucionar para ningún lado para hacer nada porque es el todo en sí mismo cosa muy diferente del gen porque el gen en sí mismo es un potencial de desarrollo digamos entonces ahí hay algo que también es lo que está invitándonos a ese cambio por eso esto de la contemplación también es interesante y del templar porque yo pienso que también el templar no es esta idea por ejemplo más físico química de la templanza de los opuestos que se que se experiencian en un mismo punto no sé frío calor y se templa en el caso del acero no sé cosas cosas como estas como cierto tipo de experiencias extremas opuestas binarias para templar que yo creo que tiene que ver un poco con esto de que somos en este momento no tiene que ver creo que con eso de que somos una experiencia antropocéntrica que se va a templar con una experiencia cuántica que no es ni 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 evolutiva ni genética ni como es esta palabra relacionada a la evolución en lo en lo social bueno en fin no no es nada de eso o sea el quantum es hacia adentro en sí mismo sin necesidad de ninguna cosa porque no está relacionado con el desarrollo que está relacionado con el movimiento como bien decías vos entonces hay algo que ahí también es donde permite la diversidad porque la diversidad también está en una cosa es esto ¿no? el espacio-tiempo a nivel cósmico ¿qué? se mide ¿en qué? en años en instantes en microsegundos ¿cuánto ha pasado? ¿hubo un comienzo? ¿va a haber un fin? ¿hay un desarrollo? o en algún momento esto empezó y es y ha estado siempre ahí estático y nunca se movió o nadie sabe digamos ¿no? y esto es lo que hace también a la idea del quantum porque cuando vos vas a cualquier tipo de de situación cuántica tenés esa misma expresión cósmica en una pequeñísima porción ínfima o en el espacio cósmico total digamos ¿no? porque es la misma exactamente la misma relación es la misma pregunta es la misma duda que no tiene absolutamente de ninguna forma respuesta alguna ¿no? o tiene miles y millones de respuestas porque el universo puede que no haya nacido nunca como puede haber nacido y estar evolucionando como puede haberse terminado como puede ser toda una ilusión como puede ser el rescate de cierto tipo de conciencia sobre un tiempo y un espacio que no existe con lo que hablábamos un poco también ¿no? de las de las estrellas y de cómo relacionamos cosas con las estrellas que en general son todas eh especies de fantasía sobre algo que y murió y mismo no está ya ¿no? se murió son son no están no existen como nosotros estamos esa existencia a relacionar como una cierta referencia de la cual estamos tomando para definirnos para encontrarnos para sabernos para hacernos entonces es esto ¿no? como que que venimos de una constante noción del movimiento que el quantum deja en otro lado y que el el templo yo pienso que es eso ¿no? y el templar es eso porque una un elemento templado se sale de por eso es tan o sea se sale de ciertas lógicas y por eso es tan imposible de de doblegar digamos ¿no? un vidrio templado vamos a ir a caso este más un vidrio templado es una cosa realmente bastante extraña por eso tiene tiene las formas y obtiene características que le permiten actuar de unas maneras muy bueno no sé cómo decirlo poco poco lógicas porque que un vidrio transparente que un cristal completamente transparente resista un el embate de un tsunami no tiene ninguna lógica humanamente no tiene lógica no no pero sí claro es que el cristal mismo es ilógico ¿no? la gran pregunta de los de los metafísicos ¿por qué la materia que en el caso de un cristal templado es extremadamente resistente ¿por qué la materia invisible logra semejante presencia cuando no tiene ninguna presencia posible pero está ahí bueno es un poco eso ¿no? como estos juegos que están constantemente en nuestra cotidianeidad y que hemos jugado muchas veces porque en la poesía en la literatura en la filosofía hemos jugado mucho con esto con el espejo también ¿no? que en este caso no lo estamos nombrando pero también pero son juegos que nos sirven para esta abstracción me encanta me encanta que vayamos por ahí ay que emocionante me encanta mucho bueno y sin querer queriendo arrancamos ya con esta nueva etapa estamos ya en esta nueva etapa de diversidad mira que bueno como se abrió sí y y y me quiero me lo auto digo me lo auto me auto ¿cómo se dice? me busco una templanza me templo me auto templo me auto templo porque también pienso que en esto de quietud vamos a tender a querer caer en 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 sentir que necesitamos movernos bueno que lo venimos viviendo también en nuestras vidas cotidianas sí y y bueno vamos a tener que generar algún tipo de de continuidad o un continuum que nos ayude también a a estar en este silencio sí yo creo que que lo digo por por mí misma ¿no? porque me me dan ganas de de empezar a abrir conversar hay un montón con con otros con un montón de situaciones que que hemos generado siempre de la bomba de miel porque creemos mucho en esto de 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 los ecos y resonancias que se generan en comunidades amplias sí y pienso que 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 nos va a tocar un un proceso de transubstanciación que nos va a llevar un tiempo y y no lo sé siempre digo lo mismo y después pasó una semana y ya estamos porque no sé tampoco no sé no sé bueno pero digo en eso voy a tener que hacer mucho tom sí yo creo que también es esto como de en alguna en alguna época hablábamos de esto no me acuerdo cuando como de de latir ¿no? como de que dilata y contrae que expande y vuelve y vuelve se se dispersa y se vuelve a concentrar que esto ¿no? como ese creo que era cuando hablábamos de los vuelos de los pájaros sí cuando estas bandas de pájaros no bandadas de pájaros hacen estos juegos de que abren y cierran abren y cierran me parece que eso es un poco también que es bastante cuántico porque el corazón en ese sentido es un quantum de el universo y de su modo ¿no? o sea hay todo evidentemente el cosmos en una de sus dimensiones funciona como un corazón no hay dudas o sea se expande se contrae se expande se contrae y con eso genera un movimiento que mantiene un sistema activo o sea es también ¿no? un quantum nuestro corazón y ese sistema es un quantum tiene todo lo que el cosmos tiene ¿no? es un cosmos y creo que tal vez podemos empezar a pensar en eso en que tenemos que dejar abrir y volver abrir y volver que es lo que hemos hecho siempre pero que tal vez con un intencional más 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 percibido al respecto esta vez ¿no? decir eso bueno creo que hoy por ejemplo estamos abriendo hemos abierto estamos abriendo varios asuntos expandiendo temas percepciones ecos e intuiciones incluso ¿no? y que bueno tal vez mañana o la próxima vamos a Bjork específicamente vamos a estas series y bueno nos metemos por ahí específicamente un tiempo sin bueno sin esperar nada esa sí creo que es la gran clave ¿no? que sobre la conversación no hay nada para esperar ahora en lo diverso que no significa que en algún momento no tengamos algún tipo de de situación parecida a la espera no sé no sabemos saberemos a ver cómo se da pero por ahora no tendríamos que esperar nada yo creo que por ahora hay que entregarnos es como entregarnos a esta fe de que conversar hace a la diversidad que estamos buscando en estas tres ¿no? en el ay que me la que las perdí la curiosidad de la conversación y la contemplación eso ¿no? si tenemos fe en esto y hacemos esto no hace falta más va solo a darnos el el sistema a partir de este quantum ¿no? o sea esto es el quantum que estamos manejando sobre la diversidad la diversidad que es una extrema complejidad infinita que nosotros estamos cuantificando en curiosidad conversación contemplación ese quantum es de donde estamos percibiendo una actividad punto a tener fe en eso y ver qué pasa con eso porque en la medida en que menos regulemos y más percibamos y expandamos y y y generamos latidos no sé cómo se dice ¿latamos? eh no ¿latemos? no generamos latidos pulsionemos no sé pulsionemos bueno no sé eh creo que ahí es cuando mejor va a funcionar esto el gran desafío es ese aquietar nuestras expectativas a un cierto tipo de de suficiente es suficiente esto un poco que hablábamos la otra vez también con respecto a esto ¿no? curiosidad conversación contemplación es suficiente para que arranquemos y empecemos a entrar de lleno a la diversidad es suficiente ya con que con esto mira hoy hemos abierto un montón de cosas solamente con ir por estos ámbitos yo creo que ya estamos entrando en una percepción activa que nos dirá llevar vaya a saber a dónde porque no lo vamos a saber pero de alguna manera nunca lo hemos sabido lo que pasa que hemos tenido la este también es el gran cambio de lo antropocéntrico a la era de acuario ¿no? que es que venimos en la era de Pisces creyendo que sabemos pero nunca hemos sabido siempre hemos tenido la ilusión lo que me pasa ahora es que tiene que ver con con la idea de la comunidad ¿no? también sí que en el en todos los otros estadios teníamos una como una cierta noción de la comunidad que nos acompañaba y con la cual conversábamos y generábamos nuestra narrativa y era como un un mecanismo y que creo que ahora estamos como divergiéndolo hacia esta idea de de que que el conversar no va a ser sobre certezas ni sobre claridades sino que va a ser sobre preguntas que se expanden en más preguntas y que y que tiene y que hemos venido como experimentando un poco con lo que son las inteligencias artificiales que también tienen que ver con esto de cómo generar o crear la pregunta que te acerque más a esa duda digamos porque son todas dudas e incertezas en lo cual vamos a tener como aproximaciones nunca nunca una llegada sino que van a ser percataciones o ciertas sensibilidades y creo que lo que nos va a tocar ahora es como en esto nosotros de nos va a ir acercando a esa noción de la diversidad de esa comunidad que implica la diversidad que ya sabemos que no va a ser más una comunidad va a ser diversidad en sí misma y que estamos ahí y bueno que eso seguramente que nos va nos va a dar alguna otra forma de ecualizar o instrumentar o no me salen ni los verbos porque estoy segura que vamos a tener que inventar verbos sí otros siempre inventamos los verbos ahí es donde caemos yo lo que pienso es que el quantum también hace al al side gest ¿no? hay un espíritu del tiempo que está empezando a dar en ese lugar en ese sentido en esa roca fundacional no sé cómo decirlo ¿no? y que es este quantum también es el estado de ser profundo de mucha gente sí o sea hay mucha gente que está esperando porque nos ha pasado a nosotros que está esperando el el ámbito de las preguntas que están percibiendo pero que no pueden todavía definir que esto si nosotros vamos hacia hacia lo diverso la propia diversidad nos va a generar un gran ámbito de interconexión con otras personas porque hay mucho que esas otras personas están esperando activamente o sea están esperando con qué poder dónde poder acoplarse con quiénes poder acoplarse porque nos nos pasa a nosotros estamos experienciando el saigest en ese sentido nos están pasando cosas que estamos percibiendo pero que no podemos acoplar a nada porque no estamos encontrando con qué acoplar pero eso no significa que no las estamos percibiendo y que nos está ocurriendo entonces en cuanto podamos empezar a acoplar va a ser muy feliz va a estar buenísimo porque yo creo que hay mucho de este saigest en lo común cotidiano de las redes por ejemplo que está dado en esta relación de de cosas o sea si nosotros cuando empecemos a hablar de esto es muy probable que empecemos a tener mucha repercusión de conversar con otras personas porque evidentemente está pasando esto entonces me parece que es eso ¿no? como me parece que otros canales del conversar que por eso digo que ya sean conversar que parecen más del silencio pero que están resonando desde otro lugar que bueno para mí esto es un ámbito creo que lo hemos ido practicando creo que lo hemos ido como generando en nosotros pero también me parece que la vamos a llegar a su vamos a llegar a su potencial espero sí yo siento más que como que que si vehiculizamos si generamos canales de 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 conversación vamos a tener la posibilidad de conversar bueno después tendremos que ver si esos canales de conversación son oportunos o no ahora pero sí o sea creo que por ejemplo comunicando este tipo de cosas en términos de amperzar la la comunidad de la bomba de miel y el y el movimiento transartista con la diversidad si vamos comunicando esto vamos a encontrar esas esos ecos vamos a encontrar esas esas interlocuciones lo vamos a encontrar porque están ahí es un poco lo mismo que nos ha pasado hasta ahora con el arte transversal y el y el movimiento transartista o con la comunidad la bomba de miel pasó eso o sea empezamos a conversar de ciertos tipos de cosas y bueno empezaron a repercutir esas mismas las afinidades en ese sentido en conversaciones con otros esto va a ser lo mismo estoy segurísimo porque aquí hay algo que que no está siendo no está presente esto no está presente en casi ningún ámbito o sea nosotros estamos metiéndonos en algo que tenemos estas referencias Bjork David Bowie 2001 dice el espacio estas cosas que hemos dicho hoy entre un montón más que son extrañezas no dejan de ser ámbitos muy extraños pero que tenemos la por ejemplo para el caso de Bjork que creo que es el más el más mainstream en todo caso porque David Bowie no dejó de ser nunca una cosa bastante exclusiva al menos para aquí para Latinoamérica y demás pero yo creo que en todo el mundo en general excepto por ahí en el Reino Unido o Nueva York pero no mucho más David Bowie no dejó de ser nunca una excentricidad completamente ajena a cualquier cosa común pero Bjork no o sea Bjork expandió porque entendió también creó una posibilidad una percepción respecto a la comunicación entonces comprendió también que podía ser una líder en ese sentido ¿no? que hay un liderazgo que en su caso no es vertical no es antropocéntrico etcétera estamos hablando de otro tipo de cosas pero hay una una representación un liderazgo una guía en ella para un montón de gente para un montón de movimientos para un montón de ideologías de cosas y bueno a la vista está o sea Bjork definitivamente es mucho más esa especie de sacerdotisa mucho más allá de ser una cantante o una actriz o una performance Ampersand ¿no? definitivamente creo que va por ahí ¿no? creo que va por ahí que hay cosas que bueno son significativas también por eso y tal vez esa es la función de esto en este momento a nivel social la primera función creo que es esa de que hay un ámbito de dudas de preguntas de frikiada de nerd de de quirismo de cosas que nos deja por fuera que nos deja atemorizades por fuera porque estamos sintiendo cosas que no podemos apostarlas en la realidad porque son muy riesgosas pero nos están pasando bueno con algo con alguien con alguna situación tenemos que poder empezar a catalizar y el arte creo que tiene esa función como siempre la ha tenido ¿no? en este momento también bueno acá estamos para empezar entre todes a catalizar en este espacio que en nuestro caso es la fundación la bomba de miel digamos ¿no? nuestro eco la bomba de miel acá es o sea bueno vamos a empezar a catalizar esto ¿no? sí no sé si va a ser a lo que quiere que no sé si va a ser o puede que sea en silencio un rato pero si no sé cómo quiero decir silencio no por la no existencia del del sonido sí si no no sé no sé cómo se diría en realidad bueno ahí en 2001 Odisea del Espacio creo que está muy bien eso de cuando empieza a tener un lugar presente lo que está lo que no está presente mira estaba buscando acá sobre movimientos que se generaron a partir de Bjork sí y y uno de los que me apareció es la el proyecto musical de ella de biofilia así ha creado todo un movimiento a partir de esa noción interesante ahí lo estaba bueno podemos ver algo en relación a esto que estamos diciendo ves eso estaría buenísimo ver porque ahí hay algo que bueno la lleva también a otro tipo de noción justamente de este de este de este antropocentrismo desplazado a la multiespecie bueno creo que que eso que Bjork tiene esta esta situación que volvemos a lo mismo no sé si es del líder como una una persona representativa de una comunidad sino que es una especie de sacerdotisa que va en otro sentido ¿no? sí como una medium que está canalizando algo sí como una medium que es un poco lo que era David Bowie él también se plantea eso ¿no? de que es de que el tiempo en ese momento ¿no? pos posguerra que era el momento posmoderno por excelencia que son los años sesenta setenta ochenta ochenta esas tres décadas él percibe esto ¿no? de que después de todo lo que ha ocurrido es el tiempo de conectar con otra cosa que se está mediumizando bueno no por nada hubo tantísimas películas y series y cosas bueno sitcom o no sé qué pero tantas cosas que hubo en torno a esto ¿no? a la idea de bueno estoy pensando en las novelas literarias a esta idea de que estábamos listos para abrirlos hacia otra experiencia hacia una experiencia mucho más trascendental mucho más transhumana y que para eso alguien tenía que catalizar y los artistas eran quienes catalizaban los artistas catalizaban eso catalizaban esa capacidad ¿no? ese catalizador medium o sea ese que se ponía para que a través de él en el caso de Bowie ¿no? que a través de él ocurriera esa conexión una conexión que era extraterrestre no en el sentido de un este humanoide con antenas digamos ¿no? sino en el sentido de que algo que pasa por fuera de la tierra y que a lo que podemos aspirar a conectarnos con la posibilidad de extrahumanizarnos ¿no? de poder ir hacia un lugar de lo que el cosmos nos está proponiendo que es muchísimo más amplio que nuestra humanidad ser canal de eso ¿no? Bowie creo que era canal de eso que era como bueno miren yo estoy persiguiendo esto acá está vamos y generó una comunidad de afinidades en ese sentido extremadamente diversa y muy nutritiva porque o sea creo que el 90% de los músicos contemporáneos devienen de algún tipo de relación de influencia de Bowie o sea tal vez no la gente lo más mainstream porque Bowie no era mainstream insisto con eso pero sí que Bowie fue sacerdote de músicos que fueron sacerdotes de músicos que fueron sacerdotes de músicos que esa música llega a una masa extravagante de gente exorbitante entonces finalmente es que sí hizo el proceso en el que bueno él se tuvo que ubicar en esa canalización para ir abriendo ¿no? como mayor que mayor que mayor que ahora siempre nos va a acompañar mayor que mayor que mayor que claro bueno porque Bjork por ejemplo es eso Bjork que llevó el discurso de esta noción y de esta ideología bueno lo lleva a una masa mucho más grande de personas que David Bowie y después no sé seguidoras evidentes de Bjork como el caso de Lady Gaga que son absolutamente mainstream bueno lo llevan a muchísima más gente todavía bueno bueno ya estamos estamos bien arranquemos por acá dale arranquemos por acá me gusta me gusta me gusta me voy a quedar leyendo y mirando a Bjork mientras estoy con Sofipal y bueno no sé cómo vamos a hacer si querés podemos terminar también podemos arrancar hoy con esto no 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 arranquemos arranquemos bueno vamos arrancando vamos arrancando tranqui yo creo que también arranquemos tranqui esto va a ser si esto realmente se cocina como aparenta esto va a ser muy fuerte así que vamos tranquiles porque esto va a ser fuerte acá acá se viene el caos o sea acá sí que se viene el caos entonces vamos tranquilos vamos a ver esto a ir haciendo pie donde más afinidad tenemos parece que está bueno lo de Bjork porque es una afinidad real bueno vamos haciendo pie donde más afinidad tenemos a ver qué podemos ir encontrando de algo a lo que nos vamos a ir abriendo cada vez más desapegados y más sueltos